Sí, el Ministerio de Desarrollo Social lanzó a nivel nacional una campaña de actualización de datos para todas las personas que son titulares del Potenciar Trabajo, recordando que en esta población se encuentran los que vienen antiguamente del programa Ex Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Hacemos Futuro. Todas estas personas van a tener que efectuar esta actualización a los efectos de seguir activos dentro del programa. Es importante entonces que en este periodo puedan hacer esta tarea de actualización. Comenzó el 15 de abril y se van a extender hasta el 15 de mayo. Es importante que puedan ahí informar si quieren permanecer dentro de la unidad de gestión, que es la unidad donde el Ministerio asignó a la persona que va a ser el encargado de poder desplegar las actividades que va a desempeñar el titular de Derecho, sabiendo que las personas posterior a esta actualización y dadas las condiciones sanitarias también, por supuesto, van a tener que cumplir cuatro horas que el programa va a exigir. ¿Dónde realizan esta actualización? ¿Y en el caso de que sea necesario algún tipo de consulta, ustedes están disponibles? Sí, efectivamente. La persona va a tener acceso a la plataforma de actualización en la misma página del Ministerio de Desarrollo Social. De igual manera, si se encuentra con alguna dificultad en cuanto a no poder avanzar en determinadas cuestiones o se encuentra que, por ejemplo, ya han sido actualizados sus datos sin la designación de ella, puede acercarse a nuestra oficina acá en la calle Paraguay, entre Eva Perón y Mitre, donde funciona el centro de referencia, o bien dirigirse también a la unidad de gestión gubernamental que se encuentra en Padre Groti 1040 en el Ministerio de la Comunidad.